Bueno, esto comienza ahora 4 o 5 años más o menos. Fui a comprar un repuesto a un lugar, había una moto, ya me entusiasmé y bueno, ahí empezó todo. ¿Cuál fue tu primera moto que compraste? La primera fue la Guzzi, la moto Guzzi, del año 62. Después seguí creo que era la chilera esta y bueno, y después se fue dando todo. ¿Fue creciendo la pasión? Sí, se compra más o menos en buen estado, se desarma todo, se pinta y se le hace motor, cosa de no andar renegando mucho. Y la verdad que bastante bien, por ser los años que tiene la motito. Bueno, 4 o 5 años y comenzó a crecer más esta pasión, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora estamos terminando una para un amigo, una chilera 150 que también quedó muy linda. Y hoy no pudo estar porque no la alcanzaron a terminar, el mecánico. Y bueno, para el próximo evento va a estar. Bien. Bueno, pero hay una moto que te dio varios placeres desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay varias, varias motos. La primera fue la Yamaha. La Yamaha, la Virago 250, estaba tirada en un taller y así que bueno, ahí primero empezamos el tema de papelerío. Arreglamos papeles, después arreglamos para comprarla y se le hizo motor, se le hizo pintura, todo. Y bueno, ahí salimos, la sacamos a la calle. Walter, ¿todas estas motos las has encontrado en 9 de julio o en la región? La Yamaha Virago acá en 9 de julio y el resto es en Córdoba, en Buenos Aires, Junín, un poco en cada lado. Van publicando en el Facebook y si uno ve que más o menos está la moto buena, se va a ver y bueno, se compra si está en condición. Sí, si está en condición. Claro. Bueno, ¿y cómo comienza esa negociación? Me imagino que por ahí. Sí, es ir mirando en el Facebook lo que publica, hablando con la persona y bueno, si conviene se va a ver, se le hace una oferta y si no, bueno, hay veces que el moto que uno las ve por foto, por lo que sea y no, no conviene. Porque por foto se ve que están lindas, pero después cuando uno la ve, resulta que no conviene. ¿Y qué te genera, digamos, guardar ese legado de ese tipo de motos, no? Sí, la verdad que uno a medida que, porque siempre me gustaron los autos antiguos, motos, siempre he tenido motos, pero ahora que empecé con estos modelos de motos así, es como que uno se va entusiasmando cada vez más, le va gustando esta clase de moto, por ahí las motos más modernas capaz que no le da tanta importancia como este. Esto es algo, y más que cuando lo restaura uno, cómo le va quedando. Por ahí compré una para decir, bueno, la vendo y no la vendo nunca. Bueno, y me decías que esta es la primera vez que exponés. Esta es la primera vez y me invitaron de acá del grupo del club de los autos antiguos y bueno, una linda experiencia. Y ahora el 10 seguramente vamos a estar nuevamente. Y bueno, ahora creo que ya no paramos más. ¿Cuál de estas motos es la que vos decís que linda que es? Eh, mirá, la Chilera 200, que está ahí atrás tuyo, esa, la verdad que está muy linda, pero uno mira todas y dice, sí, no tengo, no tengo. La Virago muy linda, la Vespa muy linda moto, esta quedó muy linda, muy original.